¡Buenos días a todos quienes se están incorporando a las transmisiones de TVG! Les quiero comentar que hay una manifestación acá afuera del Colegio Hispano El Pilar, acá en San Joaquín, donde los apoderados están exigiendo más seguridad, entre otras demandas. Así que para ello vamos a conversar con Soledad Escudero y Clavio Sangüesa, representantes del Centro General de Padres. Muchas gracias por estar con TVG. Hola, buenos días. Les contamos, nosotros estamos acá hoy demandando hechos concretos y con fechas límites ya, con respecto a la seguridad de nuestros alumnos, con respecto a la falta de profesores, de inspectores y auxiliares, porque ya no puede ser que los profesores tengan tal carga laboral que falte tanto profesorado y administrativo en el ámbito de convivencia escolar, de disciplina, de que están pasando hechos como lo ocurrido un tiempo atrás con el tema del joven que entró con una pistola al colegio, de que se estén viendo casos de droga, alcohol, consumo en el colegio, ya nos cansamos. Por eso tomamos la decisión de hacer esta manifestación, este paro de inasistencia, porque creemos que la verdad es que afectándole el bolsillo al sostenedor es la única forma de que nos tomen en cuenta. Si me puedes comentar, hace unos días los estudiantes hicieron una movilización adentro de las dependencias. ¿Qué pasó después de esto? Después de eso se firmó un petitorio, lo firmaron los alumnos, el sostenedor, la directora y nosotros como centro de padres y eso tenía como fecha de vencimiento el viernes pasado. Y la verdad es que no se han cumplido lo que salía en el petitorio, no han arreglado los baños, no se ha contratado a la gente que se pedía que se contratara ahí, no hay enfermería, no hay TENS, no hay nada de lo que se pidió ahí. Por lo mismo, es una de las razones que también tomamos la decisión de hacer esta convocatoria. Soledad, de no tener una respuesta por parte al menos del recinto educacional acá, ¿seguirán con estas movilizaciones en los próximos días? Eso claramente, como todo lo que hemos hecho como centro de padres, nosotros vamos a hacer la consulta a los apoderados. Porque nosotros no estamos acá solos, todo lo consultamos con nuestros apoderados y cada directiva lo consulta con sus cursos. Si tenemos el apoyo para seguir, lo vamos a hacer. ¿Podrías dar más detalles sobre un profesor que fue desvinculado? ¿Cuál fue el motivo? El motivo de la desvinculación fue que nosotros los apoderados lo pedimos, porque el profesor estaba trabajando desde marzo acá y el colegio no tenía idea que era el ex párroco de Peumo que estaba metido en el caso de Cofradía sobre pedofilia. Y creemos que nosotros como apoderados, aunque haya sido sobreseguido de todos los cargos, creemos que cuando el río suena es porque piedras trae. Y creemos que alguien así no es alguien adecuado para trabajar con niños. Hasta el momento, ¿cuál ha sido la respuesta del sostenedor? La verdad es que lo que más, en ese caso, lo que más nos llamó la atención de que el colegio no tenía idea, el historial del profesor. O sea, llegan y contratan gente y no tienen ni idea quiénes están contratando. Fue lo que más nos llamó la atención. Y ahora, con respecto al paro, el sostenedor no se ha manifestado, no ha dado la cara, no ha dicho nada. Vamos a puntualizar que hace pocos minutos llegó personal de carabineros acá para resguardar el lugar, ya que se presentó una denuncia por ruidos molestos. Para ello, vamos a conversar con Claudia Sangüesa. ¿Quién pudo conversar con el carabinero que vino hasta el lugar? Sí, exactamente. Estaba pidiendo hablar con la representante de la Secretaría de Padres, pero Soledad estaba ocupada, me acerqué yo, que soy la tesorera de la Secretaría General de Padres. Y me dice que el colegio envió a carabineros porque había ruidos molestos y estábamos haciendo cosas que no correspondían para el colegio. Esto queda manifiesto que el sostenedor no sigue entendiendo, no sigue entendiendo que esto es una manifestación pacífica, que lo que queremos para nuestros hijos es seguridad, es lo mínimo que deberíamos tener en el colegio. También tener, como decía Soledad, son 1.500 alumnos. Por lo tanto, él tendría que haber tenido contratado a tres inspectores, por lo menos por cada sección. ¿Cuántos habrían hasta ahora? ¿Hay uno por patio? Por cada ciclo, más o menos. Por cada ciclo, exactamente. También necesitamos psicopedagogos, psicopedagogos para los niños con déficit atencional y hiperactividad. Necesitamos, hay tantas cosas, enfermería que no la tienen. Para 1.200 niños, imagínate, 1.200 niños no hay una enfermería, no hay una técnica, hay un accidente. Los profesores tienen que ver a los niños, eso no puede ser. Ya creo que ya es suficiente la carga laboral que ya tienen los profesores con el derecho de hacer clases y más encima estén viendo por otro lado a los niños que se caen en el colegio. Eso ya basta, basta. Queremos una solución clara y concreta. ¿Cuál sería entonces en ese marco el ultimátum para acá el rector, el sostenedor que nos pueda estar mirando? Bueno, cuando tuvimos la reunión con todas las directivas y después nosotros, como vosotros que es padre, conversamos, nosotros siempre hemos estado llanas a conversar, pero que las mesas de diálogo se lleven a cabo y que tengan una fecha de vencimiento. O sea, si se mandó un petitorio en el cual no se cumplió, o sea, que sea un poco más serio. Y aquí no está hablando con los niños, está hablando con los apoderados. De lo contrario, ¿seguirán no mandando a los estudiantes a modo de manifestarse? Entonces, eso yo creo que, como dijo Soledad, se le preguntará a cada presidente y cada presidente tendrá que verlo con su curso. Pero yo creo que con esto el sostenedor tendría que haber salido y haber dado, y habernos por último, haber llamado a una mesa de diálogo con Soledad o con el Centro General de Padres para tener una claridad en lo que va a seguir. Todos queremos nuestro colegio, todos queremos que el colegio esté bien. Entonces, para que esto funcione, tenemos que ser un solo grupo, pero un grupo que sea y que también entienda las necesidades que tienen los niños. Bueno, tal como lo señala Claudia Soledad, el sostenedor hasta el momento no se ha querido pronunciar respecto a esta manifestación que cabe señalar que es totalmente pacífica. Así que vamos a estar informando las próximas horas sobre qué ocurre y recalcar de que acá los apoderados del establecimiento exigen mayor seguridad, más profesorado y también un equipo multidisciplinario que pueda atender las necesidades de estos estudiantes. Así que este fue el despacho desde las afueras del Colegio Hispano Chileno El Pilar, acá en San Joaquín, para TVO Higgins. Gracias.